Radio Opinión a través de triple W punto Opinión de Yucatán punto com Radio Más Música Solo por Radio Opinión Hola, ¿Qué tal? Soy su amigo Luis Veitia, los invito a escucharme todos los sábados a las nueve de la mañana aquí en Radio Opinión, donde hablaremos de ecoturismo, leyendas, sitios de interés, y todo lo referente al universo turístico. Recuerden, nueve de la mañana, todos los sábados, universo turístico, con tu amigo Luis Veitia, aquí en Radio Opinión. Radio Opinión Radio Opinión Radio Opinión presenta Universo Turístico, con su amigo Luis Veitia. Comenzamos. Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en tu programa Universo Turístico, aquí en Radio Opinión. Me da mucho gusto de que estén con nosotros todos los sábados nueve de la mañana en línea por triple W Opinión. Radio Opinión de Yucatán punto com. Todos sus mensajes los leo, ya sea en mi Facebook que es Luis Veitia Escritor o al correo electrónico que es bosonturístico arroba yahoo.com. Y sabes que este es un programa musical, turístico, cultural y me da muchísimo gusto desde el año 2002 cuando comienzo con esta idea de Universo Turístico. Bien, he tenido más y más personas que me escuchan, amigo, radio escuchas y ahora línea escuchas porque ahora está en internet y todos los saludos que me enviaron durante la semana por supuesto que los voy a decir aquí en el programa Universo Turístico con tu amigo Luis Veitia. Bien, pero tenemos a un invitado que va a estar aquí conmigo en la cabina de Radio Opinión y nos va a ir platicando. Recuerda que siempre tenemos diferentes temas. Él es de una asociación que se llama Asociación de Valores del Estado de Yucatán. Él es el maestro Álvaro Aguilar. Y pues ya está aquí con nosotros en la cabina y vamos a ir platicando cómo formó toda esta asociación, qué tanto está haciendo. A mí se me hace muy interesante todo lo que sea en pro de los valores, sobre todo para la juventud y para la gente. Y pues tengan la seguridad que siempre voy a apoyar este tipo de movimientos. Entonces, eres un amigo, eres un compañero igual de trabajo y pues lo tenemos aquí en la cabina. Y antes que nada, bienvenido y buenos días Álvaro. Muchas gracias, escritor Luis Veitia. Muchas gracias por la invitación a su programa. Y un saludo a todos los escuchas. Bien, pues vamos a comenzar. Me llama mucho la atención. He visto a Álvaro Aguilar muy activo en las redes sociales. Y eso me da mucho gusto, tanto con gente, puede ser adulto mayor, puede ser de la juventud. En general ha estado trabajando arduamente esta asociación. ¿Cómo nace la idea de esta asociación que se llama Asociación Valores del Estado de Yucatán? ¿Cómo nace toda esta idea en ti? Pues como usted dice, escritor, primero que nada, recalcando la invitación que usted nos hace en su programa, esta asociación surge por dos necesidades. La primera, nos dimos cuenta a un grupo de colegas y un servidor que estaba perdiendo esta cultura de fomento de valores en la sociedad yucateca. Y fue cuando nosotros nos dimos a la tarea de fundar una asociación que tenga con todos los objetivos recuperar e inculcar y seguir las tradiciones de las familias yucatecas que por medio de muchos años se han estado perdiendo. Y la segunda, siempre y cuando la mayoría de los miembros de la asociación son los maestros, trabajamos en diferentes sistemas y trabajamos siempre y cuando impartiendo esa educación que tanto hace falta de fomento, siempre recalcando a los jóvenes, a los niños, a las personas adultas, recalcando la conciencia ciudadana que es muy importante en las decisiones futuras de la sociedad. ¿Y cómo has visto la respuesta de la gente? ¿Hace cuánto tiempo empezaste con ese movimiento como asociación? Me imagino que antes ya habías comenzado y ya tenías la idea y tratabas de apoyar en este movimiento a la gente, pero hasta que formaste a la asociación. ¿Cuándo se forma esta asociación? La Asociación de Valores del Estado de Yucatán, ABEI como la hemos denominado, toma protesta el 7 de junio del 2014. O sea, hace poco. Hace algunos meses. Y a pesar de que tenemos algunos meses, ya hemos trabajado con diversos sectores de la sociedad. Nos dio mucho gusto que nos pudo acompañar. Ahora sí fueron como que nuestros padrinos de generación. Para que nos dé fe que estamos trabajando ante la sociedad, nos acompañó el secretario de gobierno, Víctor Caballero Durán. Nos acompañó también el ingeniero Francisco Torres Rivas. Nos acompañó también la secretaria de la Juventud, Alaino López. Y el secretario de la CENOP, el médico veterinario Manuel Medina. Prácticamente no son nuestros padrinos y siempre están pendientes de todas las cosas que hacemos. A estos largos de tres meses, un poco más que estamos trabajando, como usted mencionaba anteriormente, hemos trabajado con diversas colonias, diversos sectores de la sociedad. Y prácticamente esta es una asociación que el objetivo principal es dar cursos, pláticas, talleres a las comunidades más vulnerables de la ciudad de Medina, y del estado de Yucatán, sin importar edad, sin importar el enfoque ideológico, sin importar el género, cualquier tipo de persona que necesite una plática, un apoyo que tenga que ver con los valores de la sociedad, están prácticamente invitados tanto a pertenecer, como la parte de la asociación, como ser invitados. Estamos nosotros agradecidos por muchas personas que nos han invitado, nos han abierto las puertas de su hogar. Nosotros nos ponemos de la postura de ellos, invitamos a los vecinos y platicamos de los valores, que es lo más importante para la comunidad. Bien, y por ejemplo, cuando van a diversas colonias o casas, he visto que hasta, por ejemplo, ya sea hasta en la misma terraza de alguna casa, ponen las sillas y ahí están las personas, y probablemente sean los vecinos de esa colonia que desean escuchar. O sea, ¿cómo les han recibido en eso? ¿Te investigué, Adoreste? Sí, sí, sí. Prácticamente me hackeó, me hackeó. Muy, este, claro, claro, escritor. Señor, me da mucho gusto por parte de las vecinas que nos invitan. Sin duda, algo de la característica de los yucatecos es que somos prácticamente unas personas de confianza, somos unas personas que nos abren las puertas de sus hogares, nos dan ese aprecio que uno siente. Prácticamente no hay ningún obstáculo. Desde el momento que nos abran las puertas de sus hogares, vemos cómo acomodamos las sillas, vemos así en cómo hacemos para la cooperación de las galletas y de los refrescos. Y la gente está muy entusiasmada en todas y cada una de las pláticas. Recordemos que nada más hacemos muchas pláticas, tanto para la participación ciudadana de todos y cada una de las personas que nos invitan, como también llevamos a cabo, nos enfocamos también en el deporte, nos enfocamos también en el ámbito educativo. O sea, esto es así. Quien no quiera prácticamente recordar los valores tradicionales del yucateco es porque no quiere. Y prácticamente nosotros estamos muy contentos porque cómo la gente nos recibe, cómo hay ese aprecio por parte de la sociedad, los vecinos, ese apapacho que tienen, y ellos se retiran muy contentos. Inclusive se retiran y nos vuelven a insistir que regresemos porque la vida así es. Usted me va a decir, la vida pues muchas veces nos da obstáculos, y pues a veces ellos, con el simple hecho de que nosotros lleguemos y les demos una plática de valores, cómo es el respeto hacia el vecino, cómo es la seguridad vecinal, cómo es todas esas cuestiones educativas, ellos se involucran en esto, y ellos prácticamente como que les resuelves el día. O sea, ese ratito que estamos con ellos, sientes esa solución que les diste, a lo mejor tuvieron pasado un día muy difícil y todo, pero con esa plática, con este curso que nosotros impartimos a veces, pues ellos se quedan así como que muy agradecidos. ¿Tienen algún nombre estas pláticas que dan? O sea, por ejemplo, la plática se llama tal, o el taller se llama así, o el curso, ¿tienen algún nombre? Pues hemos llevado tres pláticas. Ahorita, el ámbito general es la de los valores de la sociedad yucateca. Esa es prácticamente se ha impartido en otras muchas colonias. Llevamos igual una plática que se llama Fomentando el autoempleo. Ese, si no me equivoco, lo impartimos ahí en la colonia Melitón Salazar, del cual consiste en todos los vecinos que tienen algún negocio. Llámese, no sé, tienditas, tendejones, prácticamente, tortillerías, cualquier tipo de negocio, mediano, pequeño negocio. Ellos pueden innovar su negocio desde estableciendo una misión, una visión del negocio, un eslogan para su negocio. ¿Cómo pueden ellos tener un plan de negocio para que puedan recaudar pues obviamente ese marketing que ellos necesitan? Entonces, esa es la segunda plática que llevamos igual a las colonias. Y la tercera, que es la que muchas abarcaron igual un poco de prensa, es las pláticas en prevención con el bullying escolar, que la inauguramos en el Centro Cultural del Niño Yucateco, en las pasadas vacaciones, y ya nos estamos tratando de meter ya en las escuelas públicas y privadas, que es una plática interactiva. Vemos unos videos y vemos cualquier tipo de diálogo con los niños, con los jóvenes, porque prácticamente este tema de bullying escolar nos compete a todos. Muchas veces se creen que prácticamente la culpa la tiene un docente, un directivo, pero esta plática hace conciencia para que los niños, maestros, directivos, administrativos, padres de familia, tengan en cuenta que esto es un problema de todos y se resuelve entre todos. Es muy fácil cuando comentan que toda la culpa la tiene el docente, o sea, el maestro es el que tiene la culpa incorrectamente, y me da mucho gusto cuando se hizo igual un cortometraje, en el cual se estaba pasando en YouTube, y por ejemplo, esta niña hace bullying, le hace bullying muchísimo a una chica de, creo que es primaria o secundaria, y esta niña a la que le hacen bullying, a la que le están atosigando, persigue, sin que se dé cuenta, la chica que hace bullying persigue hasta su casa, y ahí se da cuenta que toda esa agresividad que tiene esta chica, es porque su familia le hace lo mismo, ¿sí? Entonces realmente, ¿viene de dónde viene todo esto? Desde la familia, desde el centro familiar, viene todo esto, y llevan esta manera y este estilo agresivo de ser, a la escuela, entonces, creen que los maestros van a arreglar absolutamente todo, y eso es algo incorrecto, yo creo que cuando quieras ayudar y apoyar a todo este movimiento, se tienen que trabajar en conjunto, que esto pues más adelante vamos a platicar de esta situación, porque hay un proyecto a nivel federal, en el cual se están uniendo padres de familia, profesores y alumnos, para apoyar todo este, no solo en ayudar en cuestión bullying, sino en general, si se unen o estilo familia, pueden hacer muchísimas cosas, también vamos a estar en la música, vamos a escuchar a Pedro Fernández, a Pedro Fernández, lo vamos a escuchar, porque este es el mes de la patria, septiembre todavía, y seleccionamos este tipo de canciones, y el operador técnico, pues ya seleccionó algo de todo esto, que es Benjamín Ruiz, que le mandamos también muchos saludos, bien, pues seguimos aquí en tu programa Universo Turístico, aquí en Radio Opinión, continuamos, Universo Turístico, No me digas nada, lo sabía, que nuestro romance acabaría, No me digas nada, no quiero más palabras, porque aun siendo tuyas me lastima, no me digas nada, y márchate, no llames amor a tu hipocresía, no me digas nada, El tonto aquí he sido yo, me dañaron rosa tus espinas, Lluvia, 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 tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando, mi alma, mi cuerpo y mi ser, Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando, mi ardiente deseo, mi ardiente deseo en mi piel, ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tu recuerdo, y tratar de ser feliz con otra, que no me trate como tú, y que me ame como tú, nunca amarás, No me digas nada, y márchate, no llames amor a tu hipocresía, me dañaron rosa tus espinas, Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando, mi alma, mi cuerpo y mi ser, Lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando, mi ardiente deseo en mi piel, mi ardiente deseo en mi piel, Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando, mi alma, mi cuerpo y mi ser, lluvia, tus manos frías como la lluvia, que día a día fueron enfriando, Estás escuchando Universo Turístico, con Luis de Dios, en Radio Opinión, continuamos, Tienda Angel Manía, relacionada con ángeles y arcángeles, como libros, inciensos, discos de música angelical, y meditación, estatuillas, estampas, fuentes, y muchas cosas más, Tienda ubicada en Plaza Diamante, calle 62, por 63, esquina en el Centro Histórico, aquí en Mérida, Yucatán, contacto al celular, 9991-6354-91, con la experta en ángeles, Rosy Flor Peniche, Tienda Angel Manía, seguimos en Universo Turístico, con Luis Beitia, aquí en Radio Opinión, continuamos, Estás escuchando, Universo Turístico, con Luis Beitia, en Radio Opinión, continuamos, Sáhnitén, y Canec, Sáhnitén, significa Blanca Flor, Nació de Mayapán, el poderío de tres territorios, que convivían en paz, Mayap, Uxmal, y Chichen Itza, Canec, Serpiente Negra, un príncipe valeroso, y tenaz, de corazón, Cuando tuvo 21 años fue levantado rey de Chichen Itzá y ese mismo día vio a la princesa Sagnité de 15. Ambos se enamoraron, sin embargo Sagnité estaba destinada para el joven Ulil, príncipe heredero de Uxmal. Pasó el tiempo y el joven Canek fue invitado a la fiesta de bodas de Sagnité. Cuenta la leyenda que un pequeño consejero le dijo a Sagnité, lo estaría esperando entre flores verdes que sería necesario luchar por ella antes de que el destino actuara en su contra. El día de la boda y mientras todos los invitados danzaban alegres, Canek llegó con 60 de sus guerreros principales y subió al altar donde ardía el incienso y cantaban los sacerdotes. Llegó Canek con el signo Itzá sobre el pecho y Itzalán, gritaban como en campo de combate y en un instante arrebató a la princesa de los testigos Ulil. Enfurecido se levantó en armas, la guerra se había desatado, Mayapán y Uxmal contra el Itzá. Aunque el reinado Mayapán había terminado, los Itzáes dejaron sus casas, templos de Chichen Itzá, abandonando la ciudad llorando. Delante de los hijos de Itzá iba el rey Canek, caminando por los senderos al lado de Sagnité. Aunque se salvaron los Itzáes, los ejércitos de Uxmal y Mayapán encontraron ecos en los palacios y templos vacíos. Chichen Itzá quedó muerta, pues su pueblo había sido abandonado. Leyenda Sagnité y Canek. Voz Luis Beitia. Radio Opinión. Programa Universo Turístico. ¿Qué tal amigos? Seguimos aquí en Universo Turístico, en Radio Opinión, en línea por www.opiniondeyucatán.com. Me da mucho gusto todos los mensajes electrónicos que siempre los leo y ahorita les voy a mandar saludos, por supuesto. Es a la agencia de viajes Prego, al Hotel Conquistador que siempre están pendientes de nosotros. A Luis Vera, él trabaja en el Club Campestre y siempre está pendiente de nosotros. A Brenda, ella nos escucha y nos sintoniza en Las Vegas, ella es de Yucatán, pero ahora vive en esta ciudad. Y con la magia del internet pueden sintonizarnos hasta mis alumnos de la universidad y la preparatoria. Me sintonizan con sus teléfonos celulares. Simplemente tienen internet y rápidamente ponen www.opiniondeyucatán.com y ahí donde dice Radio Escucha, entras a lo que es Radio Opinión. Y todos los sábados a las 9 de la mañana están muy pendientes. Igual a todos mis alumnos del colegio de bachilleros les mando muchos saludos porque siempre igual están pendientes y cuando no les mando saludos se molestan. Bueno, ya tranquilos, ya les mandé sus saludos a los chicos universitarios también, estudiantes de turismo, en fin, a todos. Igual hay una nota muy interesante que pasó de este señor en el cual han estado, bueno, pero antes que eso quiero comentarles lo de, me decían, ¿qué podemos hacer el lunes y el sábado también? Bueno, pues en cuestión del sábado, para todas las personas que nos visitan, dice, visita las pirámides de Tzibichaltún y las playas de Progreso. Realmente están relativamente cerca y pueden hacer esta travesía. Iguales a otros puertos que tenemos aquí en la costa, estamos acá en la costa de Yucatán, la península de Yucatán en México. Tenemos a Chelem, a Chicxulub, a Telchac y hay un sitio arqueológico estupendo que no había tenido la oportunidad de conocer, se llama Xcambo. Y está verdaderamente limpio, está muy agradable y te la puedes pasar muy bien. Está muy cerca de la ciudad de Mérida, que es la capital del estado de Yucatán. Hace algunas semanas me invitaron, agradezco mucho a la agencia de viajes que me invitó, que invitó al programa Universo Turístico. Y ahí estuvimos, que es Chris Anzans, que está en Progreso, de Cristóbal, el señor Cristóbal Figueroa, que me tuvo la amabilidad de invitarme. Gracias. Y más adelante vamos a hacer otros reportajes turísticos y voy a estar yendo a diversos lugares de la costa de Yucatán, muy amables. Y todo eso lo voy a comentar en la radio y, por supuesto, también con este programa ya está en YouTube. También van a saber todo de esta situación. Dice, vean los flamencos en Huaymitún. En eso los flamencos, en ocasiones hay, en ocasiones no hay, pero bueno, esta parte de Huaymitún, que siempre está en la costa de Yucatán, a los minutos de Chicxulú, es muy interesante que puedan asistir y verlo. Igual en el Paseo de Montejo, lo que le llaman el remate, hablo del sábado a las 8 de la noche, se hace una fiesta, una festividad, donde van diversos cantantes. Ahora está lleno del género ranchero, pero siempre, todos los sábados, es muy interesante que de manera gratuita te puedes divertir, porque ahí hay eventos, lo que le llaman la noche mexicana, en el remate del Paseo de Montejo, que es por calle 47, sobre el Paseo de Montejo, que es la avenida, una de las avenidas principales de esta ciudad de Mérida, Yucatán. Bien, pues seguimos hablando de la asociación AVEI, que es la asociación de valores del estado de Yucatán, y estamos con el maestro Álvaro Aguilar, lo cual me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Y estamos hablando más que nada de qué, de valores. Entonces, yo le preguntaba en el bloque anterior, he estado viendo la labor, todo su trabajo que ha estado realizando, que me da muchísimo gusto, porque están en colonias, y en su momento ya van a estar en colegios, y poco a poco van abriendo un camino muy interesante, que son los valores, y realmente si tú no tienes tus valores bien definidos, realmente no vas a tener, vas a tener muchos tropiezos en la vida, con la firmeza de los valores, realmente vas a realizar muchas, muchas situaciones. Y entonces, el maestro Álvaro nos estaba comentando, me llama mucho la atención, en eso que platicabas de, por ejemplo, hasta en cuestión de su empleo, porque muchas veces hasta por herencia, la gente tiene la oportunidad de, no sé, pero heredan una tortillería, una tienda pequeña, pero pues ellos lo heredan y la siguen trabajando, y ese es el sustento de esa familia. Pero muchas veces no tienen esa visión de saber que tenga un eslogan, cómo la promociono mejor, cómo hago, no sé, por ejemplo, podrían hasta, se me ocurre que estuviesen hasta en las redes sociales, en determinado negocio que tengan, y todas esas cuestiones gratuitas, o cuestiones que no sabes tú realizar, hasta este tipo de apoyo, te dan este tipo de asociación, o con el nuestro oriente y te va diciendo de qué manera. Mi pregunta sería, cómo estén, de qué manera ustedes pueden, o sea, tienen a alguien que los, o hay un, ¿cómo se le dice a un, este, no profesionista, a un especialista en este tema? Por ejemplo, invitan a alguien para que realmente les puedan apoyar en esto. Sí, claro que sí, escritor. En este caso tenemos, cuando se fundó la asociación, prácticamente los primeros miembros fuimos siete, siete maestros, ¿no? En su mayoría, y fue tanto la emoción que, pues, prácticamente, y muchas personas se fueron agregando, que empezaron a, empezamos a recibir, pues, ya prácticamente diferentes perfiles, ¿no? Entre ellos llegó un licenciado de mercadotecnia, que le mando, pues, un saludo al licenciado Adrián Cabrera, que nos apoya desde toda la mercadotecnia, que nosotros, inclusive nosotros como asociación, no sabíamos, y él se ofreció a dar, como él tiene, él tiene una empresa, tiene un pequeño negocio, que yo he visto al paso del tiempo cómo ha crecido, cómo ha crecido su negocio, él tiene un negocio de comida, y me, con todo el gusto, me dijo, con toda la confianza que tengo con él, me acercó y me dijo, este, en Álvaro, toda la experiencia que yo tengo en mercadotecnia, aprovecha la asociación, tú eres un gran amigo, y, este, y, sabes que, que siempre te voy a apoyar, ¿no? Y, con ese, con ese, con esa actitud, pues, fuimos ya a las, a las, a las colonias, y él es el que, prácticamente, diseñó todo esta, todo este curso, toda esta planeación, toda esta plática, este, este curso de innovando el autoempleo, como, como se llama, como se denomina, está diseñado, en cuatro horas, entonces, se divide, quedamos con los, con los jefes de, de manzana, quedamos con los vecinos, que, eh, podamos dividir, estas cuatro horas, porque, pues, es muy cansado, reunir, pues, igual, me imagino que todos tenemos, eh, muchas actividades que hacer en el hogar, ¿no? Y, se divide, en dos sesiones, cada una de a dos horas, inclusive, hasta, hasta se le, le marca el licenciado, ya, les marca tarea a los vecinos, para, para, para que ellos se comprometan, también, en esta plática, ¿no? Desde, su planeación de negocios, como usted mencionaba, el, el uso de redes sociales, ahorita, también, es, este, muy importante, si tienes un negocio, y no estás actualizado en redes sociales, prácticamente, eh, no, no estás cubriendo, un, un, prácticamente, un hueco. Un sector muy interesante, ¿no? Un sector, así es, así es, y les, y les, y les, prácticamente, el licenciado les sugiere, que, este, inclusive, hasta, teniendo la aplicación del, 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 del WhatsApp en el celular. Gratuito. Pueden, pueden vender, pueden vender, así, a sus amigos, sus clientes más principales, y, prácticamente, ya lo, ya lo están poniendo a cabo, todos, cada uno de los, de los vecinos, que tienen este, este negocio, ¿no? Y, pues, prácticamente, hay muy buenos comentarios a eso, y quieren seguir regresando. Yo te voy a juntar a más vecinos de otros sectores de la colonia, que también tienen negocios, y nos están, este, nos están buscando, ¿no? En este caso, nos pueden encontrar en las redes sociales, como Abey Abey, en el Facebook, en el Twitter, estamos como, arroba Abey Yucatán, y, este, prácticamente, ahí nos, nos escriben, y estamos en, estamos en contacto, siempre, siempre hay una persona que está pendiente de las redes sociales de la asociación, y los, los recibimos, cada una de las, de las peticiones que nos hacen llegar, siempre hay una respuesta para ello. Bien interesante, porque yo recuerdo, que hace algunos años, yo no quería entrar a lo que es las redes sociales, lo que es el Facebook y demás, y fue hace, aproximadamente, como tres años, y todo eso tiene más años, pero, sin embargo, a través de unos alumnos de la preparatoria, que ellos me insistían que yo tuviese un Facebook por todas las actividades de literatura que realizo, y, en general, porque, además, hago actividades de la radio, actividades de que escribo, tengo diversas actividades, entonces, yo, en lo personal, que hace tres años, aproximadamente, entro al Facebook, entro al mundo de las redes sociales, me ha ayudado muchísimo, gracias a esto, me han realizado invitaciones, por ejemplo, en el Museo de Cozumel, Huacancú, Huacanpeche, a través de las redes sociales, o sea, gratuitamente, a través de lo que es el Facebook, te mandan un inbox, que es un mensaje privado, y ahí empiezas a contactar a la, te contactan, y tú ya tomas la resolución de ir o no ir a determinado evento, pero sí es muy importante a las redes sociales, entonces, por eso, yo le comentaba al maestro Álvaro, que, este, de alguna manera, también lo comentan, hasta, a lo que son las personas, de, propietarias de, como microempresas, o, sí, este, y, bueno, entonces, me comentas que sí reacciona la persona de manera positiva, sí les agrada todo esto, de que, y han tenido alguna, este, alguna experiencia, como algún resultado positivo, que, de repente, alguna persona te comente, bueno, pues, gracias a, a que hubo una determinada plática, este, ya implementamos nuestro WhatsApp, o ya implementamos nuestro Facebook, que ya están, este, en, en, en lo que es las redes sociales, y todo, has tenido alguna experiencia de eso, por ahora. Sí, claro, eh, siempre, hay, las puertas están abiertas en, en la asociación, y, siempre, vamos, con, en, en buena fe, llevando a cabo todas estas pláticas, ¿no? Sí nos ha, sí nos ha pasado que, que, pues, la gente, a veces, eh, muy poca gente, duda, duda de, de la intención en que llegas a, a los hogares, pero, todo es aclarado, en, 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 todas y cada una de las pláticas, ¿no? Siempre, les hacemos saber a las personas que una asociación civil trabaja de tal manera, que, eh, no tenemos nosotros, eh, cualquier tipo de, nosotros nos valemos de, prácticamente, de lo que trabaja el, el, el socio de la asociación, ¿no? Entonces, eh, pero una vez que terminamos dichas pláticas, pues, eh, están muy agradecidos, inclusive, se suman al proyecto, de manera directa, indirecta, eh, sí apoyan, apoyan, eso definitivamente. ¿Por qué crees tú que duden, eh, este, de la asociación? No, no de tu asociación, en general, yo creo que duda ya la gente, este, pues, la, la verdad, eh, pues, es una desconfianza, yo puedo creer que, que por lo mismo, eh, escritor, eh, entonces, yo creo que no hay esa confianza de ¿quién nos van a llegar? ¿para qué es? ¿de qué nos van a hablar? ¿qué no sé qué? ¿cuánto nos van a cobrar? ¿cuánto nos van a cobrar? Entonces, esa, esa desconfianza, este, se los decimos, esta asociación, es, eh, sin fines lucrativos, hacemos esto, a las calles, a las colonias, a las escuelas, y, vamos y tratamos de hacer, eh, aportar ese granito a la arena, que al final y a cabo, yo pienso, que mi meta, de aquí a un año, yo creo que la, la gente ya pueda identificar, qué es la BEI, qué hace, qué hacemos en la asociación de valor del estado de Yucatán, y prácticamente, es una plataforma, para que la gente ya conozca, y se pueda seguir sumando a este proyecto. Y, por ejemplo, ¿cómo subsiste monetariamente, la asociación? Para que la gente sepa, qué van a decir, entonces, si no, porque creo que no, no cobran, no se cobran a los, o hay una cuota, ¿cómo lo hacen? No, no cobramos absolutamente nada, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un, un, este, un colegio, prácticamente, nosotros somos los miembros de la asociación, yo siempre me lo dije a los, a los colegas, que siempre, si vamos a hacer las cosas, lo vamos a hacer bien, entonces, entonces, prácticamente, nosotros nos dimos de, estamos reconocidos ante un notario público, con una asociación civil, reconocida, y, eh, los miembros que se quieran agregar, nosotros los, nos hacemos, nos hacemos reuniones, nos hacemos juntas, y sometemos a votaciones de cada una de las, de las personas, que quieran, no cobran ningún tipo de cuota, para entrar a la asociación, tampoco cobramos por impartir las pláticas, y tampoco, nosotros, este, estamos, eh, prácticamente, buscando los apoyos, aparte de, eh, empresarios, que quieran seguir apostándole, puede ser a la educación, a recuperar los valores de la sociedad, al sector del, del, del gobierno, también, hemos dado nuestras, nuestras vueltas, ahora sí, como, a la Secretaría de Desarrollo Social, porque tienen apoyos para asociaciones civiles, entonces, nada más, estamos, eh, esperando que todas esas cuestiones legales, estén ya bien establecidas, para, pero, para ver si, estas personas, le quieren seguir apostando, a recuperar los valores de la sociedad. Excelente, sí, porque de repente, puede, confundirse, ¿no? De que, creen que se están cobrando determinadas cuotas, o que, entonces, yo, si, por ejemplo, yo quisiera que en mi colonia, determinados vecinos, que quisieran, haga un grupo, y, me contacto con ustedes, y ese, ese grupo quisiera escuchar determinada, esta plática, ¿no? Les digo, bueno, hay tres pláticas, se me hace muy interesante, esta plática de, de los valores, no sé, hasta, por ejemplo, de la familia, hacia los padres, por ejemplo, ¿no? que nosotros, aparte, este, pues, eres profesor de preparatoria, entonces, estamos muy en contacto con los adolescentes, ¿no? Entonces, ahí, ahí directamente nos damos cuenta, que, es muy, tienen muy pocos valores estos jóvenes, entonces, eso, es lo que, hace a esos chicos, que sean a veces un poco, imprudentes, un poco salvajes, al actuar, y este, entonces, porque, son familias desintegradas, muchos de ellos, este, gente que, su familia, si te adentras un poquito más, han, han tenido tres, cuatro, cinco divorcios, no saben, este, qué es lo que es un papá, lo que es una mamá, o sea, cuál es la labor, qué debe hacer con ellos, y cuando a veces, este, mandas llamar a su propia familia, a sus propios papás, cuando, tienen alguna situación difícil, en el, en el colegio, son peores los papás, que los propios hijos, entonces, imagínate, entonces, qué importante es, toda esta labor, que se está realizando, ¿no? Igual, si quiero comentar, que acá hay un proyecto, muy interesante, en el cual se llama, Constrúyete, es el que, este, de hecho, he estado leyendo, bastante, en los medios de comunicación, escrito, acerca de, de este, Constrúyete, que, que bueno, está en el colegio, de bachilleros, ya varios colegios, están en, en ello, pero lo que había, hablábamos, de que es, que se unan los alumnos, que se unan los maestros, y los padres de familia, o sea, involucrar a los tres, y esto, eso sí, es muy importante, creo que es parte de la labor, que ustedes están haciendo, a nivel, colonia, a nivel, este en juventud, y eso ya es a nivel federal, ¿no? El Constrúyete, creo que vas a formar parte de, no sé si sepas un poquito de eso, Constrúyete. Sí, como, es correcto, es correcto, todo lo que, lo que mencionas, escritor Luis, sí, este programa, Constrúyete, surge, es un apoyo, del, del gobierno federal, que está impartido, pues, de una asociación, civil, y, de la, que la organización de las Naciones Unidas, en cuestión de establecer comités en todos y cada uno de los colegios para llevar a cabo estas cuestiones de habilidades socioemocionales, ¿no? Entrar prácticamente, conocer cómo es el alumno, qué problemas tiene, si viene de familias disfuncionales, si está muy bien establecido en la sociedad, porque como, ahora es como colega de trabajo, que, que impartimos en, en, en la, en la escuela, vemos cada uno de los, de los jóvenes, ahorita ya vienen muy, muy rebeldes, ya vienen muy, prácticamente, no fomentan esa, ese compañerismo, que, que muchas veces nosotros nos tocó vivir allá en nuestra, en nuestra época de estudiantes, y ahorita ya vienen prácticamente estos jóvenes muy revolucionados, sin falta de educación, así. Es impresionante cómo estos jóvenes, y lo digo en el micrófono, cómo te retan, o sea, no, no saben el valor que, que puede tener un sacerdote, un pastor de la religión, que tu selección es excelente, pero, tienen un representante al cual debes tú respetar, un maestro, un papá, una mamá, un tío, un hermano, ellos no respetan absolutamente nada, ellos lo ven, y del mismo color todo, o sea, le parece, eres su cuate, y ellos te, te retan, y se molestan por situaciones que, a veces estás indicando disciplina, ciertas normas, en el salón, y ellos están totalmente molestos, eso es lo que reflejan en la actualidad, estos jóvenes actuales de la preparatoria, por mencionar algo. Sí. Tú lo vives también. Claro, claro, o sea, prácticamente, de esos días que, uno tiene que estar, pues, concentrado, en todos los sectores, prácticamente, en todas, cada una de las emociones, porque, pues, igual, no, no podemos, este, nosotros, como docentes, no podemos, este, estar a la altura de, de ellos, o sea, bajar también, así, prácticamente, retar, ¿no? No. Definitivamente, ellos, por, tienen algún motivo, por el cual ellos, están teniendo esas emociones, entonces, por eso, este programa de, de Construyete, que se está formando un comité, con estudiantes, con maestros, con directivos, con padres de familia, para llevar, para llegar a este, a este, prácticamente, a este objetivo, que es prácticamente, unificar todo y cada una de las, las habilidades, las emociones, de un joven, yo sé que este proyecto, puede tardar, puede tardar bastante, pero, eh, que en siempre, siempre y cuando se haga, de una manera, consistente, es un proyecto, a largo plazo, no vamos a ver resultados, de aquí a un semestre, terminado de aquí a diciembre, esto es un proyecto, a largo plazo, pero si no, comenzamos con algo, no, no va a funcionar. Acá lo interesante, sería que algún día, exista, un, una plática, acerca del manejo, de las emociones, si, porque pues de repente, igual me comentan, este, alumnos, he llegado a tener, hasta 300 alumnos, de preparatoria, más los de la universidad, y más lo de, este, mis otras actividades, que realizo, entonces me dicen, como es que, se mantiene así, tranquilo y todo, digo, no lo finjo, así lo siento, pero en mi caso, yo hago, caminata rápida, hace 18 años, sé manejar la respiración, hago yoga, hace 9 años, esa es mi manera, de como yo he sabido, manejar emociones, y que no me estresen las situaciones, si, manejo la respiración, pero sé cómo manejarla por la nariz, la voy a sacar por la nariz, hago la meditación, etcétera, entonces, esa es mi manera, pero digo, la gente, en cuestión, jóvenes, adultos, adultos, mayores, no lo saben, entonces, ese sería muy interesante, en un momento dado, cómo, saber cómo manejar las emociones, en determinados momentos, porque hay situaciones, muy difíciles, cómo lo manejas, para que no te afecte, el sistema nervioso, no te afecte, otras situaciones, cómo manejas las emociones, en fin, eso es una sugerencia, claro, pero bueno, bien, entonces, igual vamos a comentarles, a los amigos de Universo Turístico, las actividades, que pueden realizar, los domingos, porque ya comentamos, los sábados, recuerden que, mañana domingo, pueden, este, dice, el visite, el mercado municipal, de las artesanías, Lucas de Galvez, igual otro, este, para los amigos, que nos visitan, acá en el estado de Yucatán, y estén en la ciudad de Mérida, igual dice, Mérida en domingo, bueno, este programa, ya tiene muchos años, de existir, y todavía estén, pueden, es muy interesante, estuve el, el domingo pasado, fui a ver unas obras, de teatro, en lo que llaman ahorita, teatro fantasio, me invitaron, y ahí estuve, recuerda que, todas las invitaciones, trato de estar presente, no en todas, pero pues, ya está el domingo, es el único día, que tengo libre, y es el día, que voy a los teatros, cuando me van invitando, ya sea el ayuntamiento, o el gobierno del estado, ahí estoy presente, con cada uno de esos, y en lo que era el cine fantasio, en el centro de la ciudad de Mérida, ahora es el teatro, fantasio, lo dejaron bastante bien, hasta está muy amplio, los lugares, antes estaban muy pegadas, las butacas, de butaca a butaca, entonces, cuando quería salir, era súper incómodo, ahora no, o sea, todo eso ya cambió, la iluminación, está muy limpio, el sonido, sabe que es algo, es nuevo, bueno, yo fascinado, con las obras de ahí, otro detalle, que nos comentan, igual, dice, en la plaza principal, ambiente de, hay música, hay vendedores, hay todo tipo de, o diversos tipos de comida, igual, este, y dice, vea el corredor, internacional, de arte, en el paseo, de Montejo, recuerden que en el paseo, de Montejo, muchas veces, y aparte, el domingo, existe la bici ruta, en el paseo de Montejo, en diversos lugares, pero en el paseo de Montejo, ya he tenido la oportunidad, en esa avenida, de estar ahí, y si no tienes bicicleta, la puedes rentar, y es muy interesante, hasta las mascotas, las llevan, es una convivencia familiar, que la verdad, vale la pena, igual, le mando muchos saludos, a las personas, que los chicos de la Wadi, que ahí, a media cuadra, menos, a unos metros, de lo que es el monumento, a la patria, ellos tienen un stand, ya tienen dos mesas, llenos de libros, y hacen intercambio, de libros, desde las nueve, en la mañana, hasta las once, de la mañana, y me da mucho gusto, porque ya hasta, mis libros, los tienen allá, tanto en la acuadra, en el laberinto, tanto en la indola, de tesoro, ahí los tienen, y ya los empezaron, a intercambiar, simplemente, tú llevas un libro, y lo intercambias, con los que estén ahí, simplemente, es fomentar, la lectura, y la verdad, que les mando, muchísimos saludos, sé que nos escuchan, porque ya, ya me di cuenta, en su celular, están muy pendientes, de este, pues, cómo estamos, con la música, este, porque, recuerden, que estamos escuchando, a Pedrito Fernández, en cuestión, música, porque estamos, en septiembre, mes de la patria, y, ya nos habían solicitado, a, a Pedro Fernández, igual, los lunes, en cuestión, de si, si se van a quedar, hasta el lunes, la gente, que desee conocer, por ejemplo, muy recomendada, la, la zona arqueológica, de Chichen Itza, y las grutas, de Balancanché, igual, a una hora, aproximadamente, tenemos Isamal, este, hermoso, pueblo, mágico, que realmente, la comida, está deliciosa, he tenido la oportunidad, de comer ahí, en lo que sea, el mercado, de Isamal, hace unos meses, me invitaron, igual, y por supuesto, fui, un domingo, y este, estuve, y me invitaron, me pasearon, una caleza, en caballito, y pues la pasé muy bien, se los agradezco, pero también lo recomiendo, quien desee ir, almuerza, comida, yucateca, ah, igual, le mando muchos saludos, a Miriam Ascorra, quien es una, ex colega de turismo, y ella tiene, el restaurante, Kinich, en Isamal, que es, verdaderamente, está delicioso, y ahí la pasamos, muy bien, igual, en la noche, hablo ya de, de, en cuestión Mérida, y a lo del lunes, siempre hay, la vaquería, a las nueve de la noche, en el Palacio Municipal, de Mérida, bien, nos vamos a, a otro corte, y seguimos escuchando, a Pedro Fernández, continuamos, Oh my gosh, so good love, I found you, finally, you make me wanna say, oh, 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 my gosh, por la lejana montaña, va cabalgando un jinete, va gasolito en el mundo, y va deseando la muerte, lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, quisiera perder la vida, y reunirse con su amada, la quería más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. en su guitarra cantando, se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando, a la luz, de las estrellas, después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios, que se lo lleve con ella, la quería más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Sintomisa, Radio Opinión, a través de, www.opiniondeyucatán.com Estás escuchando, Universo Turístico, con Luis Veidia, en Radio Opinión, continuamos. Continuamos. Cuatro puntos de importancia, en el turismo, uno, es importante, porque al ser una actividad, económica y cultural, permite el beneficio económico, y sociocultural, de la comunidad, pueblo o ciudad, dos, el turismo, es muy importante, económicamente, porque se trata, de una industria, sin chimeneas, esto quiere decir, que es poco contaminante, tres, porque el turista, necesita varios servicios, según la realidad del lugar, necesitando de personas, tanto nativas, locales, así como especializadas, cuatro, porque el turismo, necesita de varias otras actividades, como restauración, seguridad, salud, hospedaje, y transporte, seguimos en Universo Turístico, con Luis Veidia, aquí, en Radio Opinión, continuamos. Estás escuchando, Universo Turístico, con Luis Veidia, en Radio Opinión, continuamos. Estás escuchando, Universo Turístico, con Luis Veidia, en Radio Opinión, continuamos. Esfera terrestre, volcanes haciendo erupción, huracanes más intensos, sismos más fuertes, olas gigantes en los océanos, ríos desbordándose, animales padeciendo, en la gran depuración de la naturaleza. Y tú, como ser humano, ¿cuál es tu aportación a esta magnífica esfera terrestre? Lamentarse, no sirve de nada, mejor, dale fuerza a una oración, entrega un cálido abrazo, extiende tu mano al necesitado, ejercita tu mente siendo productivo, la parte humana, confundirá a las personas, permítale actuar a tu ser, déjalo florecer, contrarresta a los pensamientos negativos, que sólo dañan a la humanidad, y a esta gran esfera terrestre. Da la armonía a tu entorno, tranquilidad a tu atmósfera, lanza una plegaria de bondad al cielo, y te aseguro, que en cada estrella, hay una maravillosa esperanza de amor. Poema, Esfera Terrestre, libro, Invaluable Tesoro, autor, Luis Beitia, nuestro planeta tierra habla y siente, escuchémoslo. Estás escuchando Universo Turístico, con Luis Beitia, en Radio Opinión. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en tu programa Universo Turístico, todos los sábados en línea por www.opiniondeyucatán.com Bien, pues entonces estábamos platicando con nuestro amigo, el maestro Álvaro Aguilar, y ya se nos platicaron de los valores, esta asociación que nos comenta, que ha hecho pues ardua labor, a pesar de que tiene algunos meses, nada más, pero bueno, nos hemos dado cuenta que este, está haciendo un buen trabajo, pero sí me encantaría saber, por ejemplo, cómo es que seleccionas ser maestro, que aparentemente me da mucha risa porque la gente cree que de repente nos ve o ve a un maestro y simplemente dice, bueno, se suben ahí a lo que es un poquito más arriba de los alumnos, están frente de ellos, hay una pizarra, escriben algo, una hora y ya está, ganó su dinero, y así se va a otro salón, y o sea, no saben realmente lo que, la gran labor que hace un docente, pero a ver, ¿por qué seleccionaste ser maestro? es una gran pregunta, hasta hoy en día me la sigo haciendo, no, no es cierto, sí, fíjate, escritor, que cuando estaba yo en tercera de prepa, pues yo tengo muchos familiares, que son docentes, y decido yo tomar esta decisión, de ir a estudiar a la facultad de educación, de la UAD, que prácticamente muchas cuestiones de las que soy ahorita, estoy forjado ahorita, pues ahí la decidí, ahí la tomé, y prácticamente esas cuestiones me han enseñado, pero sí tienes toda la razón del mundo, ahorita un trabajo como del ser docente, nos tocó una mala época, muchos creen, ¿verdad? Antes, hace mucho tiempo, me contaban, y yo recuerdo, en el trabajo de docente, era muy respetable en la sociedad, o sea, el maestro tiene un estatus, muy importante en la comunidad, un estatus de respeto, un estatus de persona, que enseña, inculca los valores muy importantes, pero que no sé qué ha pasado, en los últimos años, que ya ahorita que entra el sistema, entramos en el sistema, prácticamente creen que cualquiera puede ser maestro, y hay mucha gente que está muy equivocada, o sea, el trabajo de ser maestro, es un trabajo muy bonito, muy hermoso, me encanta, creo que no tomé una mala decisión, pero creo que el paso del tiempo, al año, con la experiencia, yo voy a seguir, en esta situación, y voy a ser claro, no voy a ser, me gusta mucho impartir, la asignatura de ética y valores, entonces muchas cuestiones, yo las involucro, con a los jóvenes, con la asociación, porque los hago, los hago pensar, los hago concientizarse, en todo, cada uno de sus actos, tratamos de hablar, de la moralidad del ser humano, que es bueno, que es malo, si el hombre nace, siendo bueno, por naturaleza, o malo, cuando se hace, entonces, los jóvenes, para mí, eso es una, prácticamente, un parámetro, que a la gente, le debe importar la sociedad, porque son el futuro, del estado, son el futuro, de muchas cuestiones, del país, y son las personas, que van a tomar decisiones, muy importantes, en su vida, entonces, yo los hago concientizar, siempre, en las cuestiones, que ellos piensan, es muy interesante, el cómo, haces reflexionar, a los estudiantes, cuando les, no sé, les comentas, algún tipo de pregunta, con la que acabas de hacer, ahí dice, nunca se lo habían preguntado, te apuesto, que te dicen, qué, no puedo, pero bueno, qué interesante, que estén, que logres, compartir eso, con los estudiantes, y se los hagas reflexionar, eso va a ser, muy, muy interesante, bien, entonces, así es como, como tú decides, ser maestro, y pues, espero que sigas, muchos años más, aquí, en esa labor docente, yo, de manera particular, tengo ya cinco años y medio, con esta situación, y la verdad que, a los tres meses, yo me tuve que preguntar, si sí, o no, iba a seguir, en la docencia, porque yo sentía, que los alumnos, no me estaban escuchando, y si yo, no tengo nada que aportar, simplemente, yo sigo otro camino, eso me pasó, y te lo digo de manera, lo digo al aire, eso me pasó a los tres meses, hasta que me di cuenta, por una plática que di, que la mayoría de los alumnos, estaba muy pendiente, con todo lo que ya les había inculcado, nunca me lo imaginé, porque yo, este, me estudié otra carrera, y sin embargo, me involucré, en todo esto, entonces, desde eso, pasaron cinco años y medio, y pues, es una gran labor, no es nada fácil, como comentas, aparentemente, se ve, dices, ah, cualquiera lo puede hacer, yo les invito, que se paren cinco minutos, durante 50 estudiantes, y después, platicamos, cómo los vas a entretener, cómo los vas a enseñar, cómo vas a ser, docente, que se oye muy bonito, pero realmente, es algo, bastante, complicado, pero con grandes satisfacciones, me dio mucho gusto, de que estén aquí, y bueno, ya tenemos casi, que despedirnos, y este, si quieres dar algún mensaje, este, cómo tu contacto, sobre todo, de la asociación, en este, cómo te podrían contactar, por alguna plática, no sé, correcto, recalco, estamos en Facebook, como Abey Abey, en el Twitter, arroba, Abey Yucatán, y les voy a pasar, ya mis datos personales, me pueden encontrar, como Álvaro Aguilar, en Facebook, y, mi celular, es, 9992 17 9164, lo pueden encontrar, por WhatsApp, estamos, muy comprometidos, y si me da la oportunidad, de mandar unos saludos, por supuesto, a todos los miembros, de la asociación, que nos deben estar escuchando, a mi familia, amigos, y cada uno, pues a las personas, que están siempre pendientes, del proyecto de Abey, y pues a mi novia, Pati, que siempre, siempre, me va a jalar una oreja, si no la menciono, está pendiente, de todo, super pendiente, excelente, bien, igual, es algo muy especial, lo mencionó, el maestro Álvaro, al principio, a un gran amigo, de hace más de dos décadas, que platicábamos, de este eso, de su situación política, yo platicaba, de que quería ser escritor, él cumplió su sueño, se llama Víctor Caballero Durán, yo cumplí mi sueño, y yo soy escritor, así que, me da mucho gusto, de que se involucre, también, con el maestro Álvaro, y lo apoye, en esta situación, de valores, bien, nos vemos, el director general, David Heredia, controles técnicos, Benjamín Ruiz, en la música, Pedro Fernández, y yo, tu amigo, Luis Veita, como titular del programa, Universo Turístico, hasta la próxima. Universo Turístico, universo turístico, Quiero pedirte, santito, que cures mis heridas Porque este amor maldito hoy me ha quitado la vida Ay, si supiera, santito, todo lo que he llorado Mi San Antonio bendito, por ese amor malvado Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar al cielo Para olvidar, para olvidar, para olvidar sus besos Quiero pedirte, santito, que cures mis heridas Porque ese amor maldito hoy me ha quitado la vida Solo te pido un milagro para sanar mi alma Hoy yo te ofrezco mi canto, si vuelve mi esperanza Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar al cielo Para olvidar, para olvidar, para olvidar sus besos Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar al cielo Para olvidar, para olvidar, para olvidar sus besos Si me regalas, si me regalas, si me regalas el cielo Para sanar mi dolor Yo te prometo, santito, que ya no te pido una cura de amor Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar al cielo Para olvidar, para olvidar, para olvidar sus besos Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar al cielo Para olvidar, para olvidar, para olvidar sus besos Sus besos, sus besos, sus besos Estás escuchando Universo Turístico con Luis Veidias En Radio Opinión Continuamos Gracias por acompañarnos Esto fue Universo Turístico con su amigo Luis Veidia Aquí en Radio Opinión Nos escuchamos el próximo sábado Sintomiza Radio Opinión A través de www.opiniondeyucatán.com www.opiniondeyucatán.com